Hola, buenas tardes. Voy a ser lo más breve posible para no seguir acumulando retraso. Únicamente, dadme un instante para poder abrir la presentación, que la tengo online. Creo que muchos de los, o por lo menos algunos de los presentes, ya conocéis Hipotés, puesto que albergáis vuestro blog en él. Algunos lo han incorporado recientemente y otros se llevan ya manteniendo su blog dentro de Hipotés un tiempo. A ver, va un poco despacio. Bueno, ya estamos. Hipotés es una plataforma internacional especializada en blogs académicos tanto para Ciencias Sociales como para Humanidades. A ver. Aquí está. Como os decía, es una plataforma internacional para la publicación de blogs académicos tanto de Ciencias Sociales como Humanidades. Esta herramienta se va consolidando como una forma de publicación de conocimiento académico en formato abierto, que tiene una capacidad y unas posibilidades diferentes a las publicaciones tradicionales, como puedan ser los artículos, las monografías, etcétera. Admite otro tipo de lenguaje y otro tipo de contenidos que se pueden publicar en abierto a través de ellas. Con la autonomía que permite que el responsable del blog es el que establece los tiempos de publicación, el formato, etcétera. Cada uno marca su ritmo. Puede ser un blog tanto individual como colectivo. Cada uno marca sus preferencias. Hipotés aspira a convertirse en un referente por la calidad de sus blogs, tanto para la difusión del conocimiento en abierto. El origen de esta plataforma tiene lugar en Francia a partir del CNRS y en la Universidad de Ex-Marseille. Se internacionaliza creando una plataforma en Alemania, en alemán por tanto, y otra en España, en español, de la que la Biblioteca de la UNED es el partner, digamos, el socio que mantiene esta plataforma en castellano. En castellano quiere decir que no está cerrada España ni, por supuesto, a la UNED. Nosotros somos los responsables de mantenerla, pero los blogs albergados dentro de ella están en castellano y son mantenidos por profesores de cualquier institución, docentes investigadores de cualquier institución, tanto de España como de Latinoamérica. El portal, por tanto, lo que os decía, en francés, alemán y español, y nosotros responsables del español. Para visibilizar los blogs, que es una de sus principales fortalezas, si bien se puede abrir cualquier persona a un blog, tanto en Blogger como en WordPress, de manera individual, una de las fortalezas que presenta Hipotés es el aglutinar estos blogs y, por tanto, lograr con ello una mayor visibilidad. Para ello, tenemos un portal en el que se publican las entradas de los mejores blogs. Este sería el que está en castellano, en alemán y en francés. Como veis, arriba con un slider se van destacando las mejores publicaciones que se van produciendo de manera quincenal, seleccionadas. Las entradas, de entre todas ellas, van al portal común de los tres portales lingüísticos, las más destacadas. Las personas que deciden quiénes son las entradas más destacadas, las de mayor calidad, son el Consejo Científico. Cada uno de los portales lingüísticos dispone de un Consejo Científico compuesto por profesores e investigadores de distintas instituciones. En nuestro caso, en el español en concreto, por ejemplo, Elena está en el Consejo y también Elena Zofra, que ahora mismo no nos acompaña, pero ellas dos son parte del Consejo Científico del español. ¿Qué hay dentro de Hipotés? Pues hay blogs de docentes e investigadores de distinto tipo y con diferentes objetivos. Hay blogs de docentes, blogs de investigación, blogs colectivos de proyectos. Por ejemplo, el de Ingeniero Dibujante es uno de los que está albergado ya dentro de Hipotés. ¿Y qué ofrece como ventajas? Pues, por supuesto, el albergar en el servidor común el blog, además una lista de distribución para poder comunicarse entre los propios blogueros que tienen su blog dentro de Hipotés. La posibilidad de obtención de un ISSN si se cumplen unos determinados requisitos de calidad que el Consejo Científico establece y considera distintos grados que se han de ir alcanzando hasta llegar al punto final de conseguir el ISSN para el blog en cuestión. Y lo más importante, una comunidad de docentes e investigadores blogueros con los que compartir la experiencia. Tenemos además un blog que los técnicos de la plataforma mantenemos en el que vamos publicando las novedades que se van produciendo en el portal con consejos para los blogueros que tienen allí albergado su blog, recomendaciones de mejores prácticas, etcétera, con las que ir mejorando la edición del blog. Y, por supuesto, el apoyo técnico siempre que se requiera para realizar modificaciones para cualquier consulta, estamos a vuestra disposición. Para participar basta con estar vinculado a una institución académica y cumplimentar el formulario que está disponible en la web de Hipotés, en la que se piden una serie de datos, es un pequeño proyecto editorial de lo que se tiene pensado hacer en el blog, qué personas serían las responsables, cuáles serían los temas a tratar y un poco la periodicidad con la que se tiene pensado publicar. Y, por supuesto, es totalmente gratuito. Si tenéis cualquier duda podéis consultar siempre, si os decidís en el futuro o estáis pensando en abrir un blog y tenéis dudas, podéis consultar conmigo misma, que soy Beatriz, o mi compañera Leire Frisuelos, que también trabaja en la Biblioteca de la UNED y que somos las responsables técnicas de mantener la plataforma en español. Bueno, muchísimas gracias Beatriz por esta estupenda presentación ajustadísima al tiempo y también poner a nuestra disposición la plataforma de Hipotés que quizás a veces no es muy conocida pero no lo suficientemente utilizada con el potencial que tendría porque efectivamente es una apuesta por la calidad científica llevada al blog y yo creo que es una línea muy importante a través de la que hay que tirar. O sea, nosotros ahora mismo queremos visibilidad en la investigación. Entonces, pues desde esta iniciativa también estamos luchando para que la publicación de impacto también se mida a través de los blogs. O sea, el hecho de que un blog pueda conseguir un ISSN ya es una cosa muy significativa y aquí lo hemos conseguido. Entonces, yo creo que es una vía a la que si todos nos sumamos vamos a conseguir mucho mayor peso y un futuro reconocimiento de cara a ANECA, evaluaciones y a todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues yo os animo a participar y a darle mayor difusión a esto. ¿Alguna pregunta? Sí, quería preguntar si este tipo de plataforma se puede utilizar desde institutos, institutos de secundaria, si cualquier profesor lo puede utilizar y si se pudiera integrar con otras plataformas, pues por ejemplo en Madrid, con EducaMadrid, que ofrece una serie de plataformas, pero que no he terminado de ver que se pueda integrar. Gracias. No, no se integraría. El blog que albergarás dentro de Hipotés estaría dentro de Hipotés, no se integraría con otra plataforma. En cuanto a que se pudieran abrir blogs por parte de docentes de secundaria, sí, hay que plantear, digamos que hay como dos vías, por decirlo de alguna manera, para la creación del blog. Siempre a través del formulario, en el caso de que el solicitante esté adscrito a una universidad o un organismo de investigación de manera profesional, entonces digamos que la vía es automática. Se suele aprobar siempre la solicitud. En el caso de, por ejemplo, de docentes de secundaria, bastaría lo mismo con plantear qué es lo que se quiere hacer, un proyecto editorial, como he comentado, de qué es lo que se quiere hacer en el blog, y entonces esa propuesta se envía al Consejo Científico para que ellos valoren la pertinencia de la misma dentro de Hipotés. Hola, con respecto al ISSN, que claro, a nosotros nos interesa muchísimo en el blog que tenemos del dibujante ingeniero, las normas sí las he visto, lo de que tenga una entrada mensual al menos, es decir, hay una serie de normas, pero luego en la práctica, ¿es muy difícil conseguirlo? Es decir, ¿lo conseguiremos algún día el ISSN? Pues se lo puedes preguntar mejor a Elena, que es el Consejo Científico. Bueno, pero no, en realidad cumpliendo los requisitos, según vamos viendo que el blog funciona, publica regularmente y se atiene a los criterios establecidos, por parte de los técnicos, Leire y yo se lo planteamos al Consejo Científico y son ellos los que dan el visto. Bueno, a partir de ahí hacemos los trámites con la Biblioteca Nacional, que son los encargados de la gestión de los ISSN en España. Y una cosa muy práctica, a la hora de los créditos, ¿es mejor hablar de consejo de redacción, de editores, de directores? O eso no lo tenéis en cuenta, porque hemos estado viendo otros distintos y cada uno lo hace de una manera, vosotras mismas lo tenéis de una manera y hay otros blogs que lo tienen distinto. Nosotros lo hemos hecho de una manera, pero ¿hay alguna cosa que nos priorice? Es que queremos el ISSN. Sí, sí, sí. Sí, la hay. Si quieres lo reviso luego y te escribimos y te decimos cómo tendría que estar la página de créditos, porque de hecho es uno de los puntos fuertes a la hora de conseguirlo y además de los que revisa la Biblioteca Nacional. ¿Alguna pregunta más? Bueno, en efecto, esta es una iniciativa súper interesante y lo del ISSN al final es cuestión de tener un poquito de contenido y un poco de tiempo, pero efectivamente el Consejo Científico, la idea que tiene es hacer un poco como hacen los consejos científicos de los comités de revisión por pares de las revistas, pero llevado a la plataforma de blog. Esta plataforma, por ejemplo, en Francia está dentro de, bueno, y en España también, pero está dentro de la plataforma de Open Edition que ya enlaza con su propia plataforma de datos enlazados de Isidore, entonces en el momento en que alguien publica algo en un blog, eso se enlaza con todos los datos de la Biblioteca Nacional de Francia y con todo el sistema de datos que tienen montado, entonces el impacto y la difusión que tiene cada entrada es tremendo. Entonces nosotros ahora mismo estamos en una fase más temprana, pero aspiramos a llegar a ese punto. Y el tema de la adquisición del blog es eso, cumplir una serie de criterios que están especificados, que nos podéis consultar todo el tiempo y que, bueno, pues se da una respuesta inmediata por parte de Beatriz y de Leire. Y, bueno, yo creo que es un proceso ágil que en el momento en que el blog demuestra que tiene solvencia, que tiene contenido y que es científicamente soluble, pues es fácil de conseguir. Esperemos. Gracias.